Bienvenidos a la School Francis Collins ¿También escribes? Yo sé que sí ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a veces cuando escribimos en la computadora Solo usamos dos deditos Mmm... ¿Y eso está bien? No, eso no está bien Pero si, profesor, usamos el celular también Generalmente usamos dos deditos ¿Ok? O a veces usamos un dedito y estamos con este ¿Sí? ¿Verdad? ¿O me equivoco? Bueno, niños El día de hoy lo que nosotros vamos a hacer Obviamente es aprender a usar nuestros deditos Y a ejercitarlos ¿Por qué? Porque obviamente, niños, ustedes tienen que Así como han aprendido a escribir También tienen que aprender a escribir Pero con los dedos en el teclado Y eso se vea en la computadora ¿Cuántos de ustedes ya saben escribir en la computadora? ¿Varios? Yo sé que sí Pero si todavía no sabes No te preocupes Acá vas a aprender Y si ya sabes Pero todavía te demoras un poquito Estás un poquito lento como la tortuga Entonces estos ejercicios te van a ayudar ¿Ok? Bueno, niños, entonces vamos a continuar Miren, ahí como ven acá En esta imagen Yo veo un teclado ¿Ves? Sí Y este teclado en sí Es como puede estar el teclado de tu computadora ¿Verdad? Acá tiene la letra Q La letra B doble Y así de cierta manera Nosotros debemos de visualizarlo Hay algo especial acá Este teclado es similar a muchos otros teclados Tal vez tu teclado no sea del todo igual ¿Ya? Pero lo que ahorita a mí me importa que tú aprendas Es especialmente las letras del abecedario ¿Ok? Entonces Profesor, pero yo ya sé las letras del abecedario Sí Pero aprende las letras del abecedario en el teclado ¿Ok? Entonces Para eso Mira y ve ¿Cuáles son las primeras teclas? A ver Vamos a ver De izquierda a derecha ¿Cuáles son las primeras letras del abecedario? De izquierda a derecha Q A Y Z Ok Siguiente B doble S X ¿Te das cuenta? Entonces así nosotros tenemos varias letras Y están parece en desorden ¿Verdad? Parece Pero no están en desorden Porque esta manera de usar el teclado Es con el fin de que todos mis deditos se puedan usar ¿Ok? El dedo gordo Usa la tecla del espacio ¿Y cuál es la tecla del espacio? Esta tecla grande que ves acá Que por lo general no tiene nombre ¿Ok? Esa es la más larga del teclado Y es la tecla del espacio La puedes apretar con este dedito gordito O con este dedito gordito ¿Ok? Profesor ¿Qué más? Bueno Y los demás dedos Obviamente sirven Para las demás teclas Entonces uno No utilices solo estos dos dedos ¿Ok? Si tú utilizas solo este y este Está muy mal Porque te vas a demorar mucho en escribir ¿Ok? Tienes que aprender a usar varios dedos ¿Ya? Muy bien Bueno Te voy a explicar más o menos Cómo vas a usar El dedito chiquito Y el otro dedito chiquito Por lo general son Para las teclas Que están más al costado Por ejemplo La tecla Tab La tecla La tecla Caps Lock O Block Mayus La tecla Shift Y la tecla Control Profesor ¿Dónde dice Control? Esa es la tecla Control Solo que está simplificada ¿Ok? Al lado de la tecla Control Está la tecla WinK Que en este caso Es la ventana de Windows ¿Ok? Puede ser que diga de esta manera O puede ser que te aparezca Como cuatro cuadraditos juntos ¿Ok? Y por último Está la tecla del Alt Te podría decir Que en este caso El dedo chiquitito Del lado izquierdo Obviamente de tu mano izquierda Va a utilizar Esas teclas Tab Lock Mayus O Caps Lock Shift Control WinK Y Alt Y la otra El otro dedito ¿Ok? El más chiquitito No, no es más chiquitito ¿Verdad? ¿Cómo es? El meñique Muy bien Entonces Este dedito Va a utilizar El otro costado Que viene a ser La tecla Enter ¿Ok? La tecla Shift La tecla Control La tecla de Menú Si es que tienes un menú También hay una tecla WinKey Si no tienes esas teclas No te preocupes Porque no todos los teclados Son iguales Pero ya tienes que entender Que más o menos De esa manera se va a usar Entonces profesor Significa Que mis tres dedos De acá Van a usar El teclado Y los tres De esta mano derecha También van a usar Las letras Y también Los números Bueno niños Por ahora Solo acuérdate de eso Las teclas De los costados Las vas a ir aprendiendo Poco a poco Claro que Hay una recomendación Si tú buscas En el internet Vas a saber Que dedos Van a presionar Qué teclas Lo único que yo te recomiendo Por ahora Es que te acuerdes Que estos tres deditos Son los que van a funcionar A presionar las teclas Ok Y utilicen las dos manos ¿Está bien? Entonces Por ahora Para que tú aprendas Juega con esos tres deditos De cada mano Presiona las teclas Con los tres deditos Acostúmbrate Practica así Tú solito Tú puedes Pero para esto Vamos a ejercitar Con un programa Y es muy fácil De usar el programa Ok niños Entonces Presten mucha atención Porque De esta manera Vamos a jugar Ok Muy bien Voy a abrir Mi Tux Tipping Que ya ustedes Se han instalado Le hago doble clic Ya Acuérdate siempre Doble clic Y lo que vamos a jugar Bueno Puedes jugar cualquiera De estos dos Y vamos a decir Jugar Porque esta es la manera De entrenar Ya Entonces vamos a hacerle clic A cascada de pescados Mira Primero Si todavía Recién estás aprendiendo A usar el teclado Te recomiendo Que utilices El método fácil Si no Puedes ir avanzando De acuerdo A lo que tú consideres Pero no hagas trampa Y recuerda sacar El mejor puntaje Cuando ya llegas Al mejor puntaje Puede que pases A la siguiente Tapa Ok Vamos a hacer clic En fácil A ver Que dice acá Teclas Vamos a colocar Uno Nada más Ok Solo uno Y le hacemos Tick Listo Ok Ahí que dice Dedo E E E O Ok De esa manera Que dice ahí C E C E D ¿Qué dedos estoy usando? Estoy usando Estos dos dedos Mío ¿En dónde está La M? A este lado Entonces Pueden usar El dedo del medio Entonces Se usa Estos otros dos dedos Ok Estos dos dedos De la mano derecha C Nuevamente Estos dos dedos Del lado izquierdo S E D Ok Estos dos dedos Ojo Ahora Estos dos dedos Este dedo A la J Y este dedo A la O O J O Pan Wow Pan Los Las dos manos Pero Este dedo Este dedo Y la N Este dedo T A N Uy Tengo que ser un poquito más rápido Bye Este dedo El dedo del medio Y la E Que en este caso También era el dedo del medio Del lado izquierdo Papá Fácil ¿Verdad? P A P A Fácil Estos dedos Día Ok Y cuando tú Ya vas aprendiendo Obviamente Ya es Casi pierdo ¿Verdad? Bueno El detalle es que acá tú tienes varias vidas Así es que no hay problema Tú tienes que terminar Con cinco vidas Y obviamente Completar todo Dedo Día Hola Día Hola Obviamente tú ya sabes todas las palabras ¿Sí o no? Yo sé que sí Entonces lo vas a hacer muy bien Bueno Vamos a esperar que termine Obviamente Porque esto tiene un puntaje Las palabras son básicas ¿Verdad? Y es entendible Entonces No hay nada que complicarse En los ¿Está bien? Ya vamos a terminar ¿Listo? Entonces Recuerda Cada dedo Tienes que usarlo Puede ser el mismo dedo Siempre y cuando estén cerca Las teclas Por ejemplo La A y la S Están cerca Entonces yo voy a poder usar Este dedo tal vez Pero si no Recuerda usar Todos los dedos Haz que tus manos Estén en todo el teclado Y se distribuyen Lo mejor posible Wow Ahí está el nivel 2 Fácil Muy bien Bueno Voy a presionar Escape La tecla escape Que es la tecla ESC Una vez más ¿Listo? Ahora podemos poner fácil Y podemos poner también Acá el alfabeto Si te pareció complicado Entonces acá ¿Listo? Alfabeto El alfabeto es mucho más fácil Porque solo te pido tocar Una tecla Del teclado ¿Ok? Que en este caso es la R Y la R sería El dedo del medio De la mano izquierda Acá La I Pones tu mano Y también sería El dedo del medio De la mano derecha I ¿Ok? O también podría ser Este dedo ¿Listo? El índice de la mano derecha ¿Ves? De esa manera Voy a empezar a trabajar Profesor La tecla V La tecla V Podrías usarla Con el dedo gordo ¿V? Podría ser O podrías usar Este dedo índice Pero Como te sientas más cómodo ¿Está bien? La tecla C Índice ¿Listo? Es bueno que tú reconozcas ¿Qué deditos puedes usar? No te puedo decir Que uses El mismo dedo Para cada tecla Porque Cada de nuestras manitos No son iguales Y puede que Si yo te hago Que trabajes a la fuerza Lamentablemente Te incomodes O te hagas Olar la mano Entonces por ahora Acostúmbrate a usar Todos los dedos Pero Con mucho cuidado ¿Ok? Si no presionaste Una tecla Mira como Se nos va a perder La vida ¡Oh! Ahora tengo Cuatro vidas Para no perder Mejor Si el volumen Es muy fuerte Obviamente Acá lo puedes bajar Vamos a presionar Escape Y presionamos Escape Presionamos Escape Listo niños La verdad Eso ha sido todo No te olvides De conocer bien El teclado Y por ahora Aprender las letras Que es lo principal Los números También ¿Ok? Pero vamos a aprender Primero eso Poco a poco Vas a ir conociendo Las demás funciones De nuestro teclado Como por ejemplo Son colocar Los signos De interrogación Los signos De admiración Los paréntesis Los corchetes O las liades Todo eso Lo vamos a aprender Después Esto ha sido Todo por el día De hoy niños Y de verdad Ha sido un gusto Volver a enseñarles A ustedes Espero Que A la siguiente clase Nos divirtamos Con un programa Similar Chao chicos Y cuídense mucho